Hola que tal, buenas noches, que bueno que nos acompaña, bueno ya no sé si son buenas noches o buenas tardes Hay mucha luz todavía y el calor, en verdad que es impresionante Y yo así como que de pronto me siento desencajado, decía yo, ahorita ya voy para el trabajo Pero pues porque más o menos te acostumbras a que es tardecita, dices todavía no entra uno al trabajo Pero cuando me di cuenta ya eran como que cuarto para las siete Pero el productor está más desubicado, en su computadora dice que son las ocho veintidós Imagínate, las ocho veintidós, ¿y tú ya te acostumbraste? No, aún no, en la mañana me quedé dormida Imagínate Sí Es el problema, es el problema del horario de verano Pero pues hay que acostumbrarse, dicen que, bueno de acuerdo a las cifras oficiales Si hay ahorro de energía y bueno pues esto se traduce en pues un poco más de respeto a la naturaleza Pero también más ahorro de recursos para las personas, ¿no? Sin embargo, pues hay muchos que dicen que no, que no hay ahorro No sienten de qué forma se esté haciendo esto Pero lo que sí impacta es en el comportamiento, en la biología, ¿no? Sí, sí impacta Pues le doy la bienvenida a Nueve Noticias Les recuerdo que estamos para servirle y las redes de comunicación Twitter, arroba Nueve Noticias Facebook, Nueve Noticias Netflix Y no descuidamos a nuestros compañeros técnicos que también hacen posible esta transmisión Así es que a todo el personal técnico y de servicio Muchas, muchas gracias por su ayuda en este espacio informativo Ahora vamos con la información, Rosa Isela Porque tenemos mucho después de este fin de semana Que también generó mucha información Claro que sí, antes de la información Quiero enviarle un saludo muy especial a Karina Aguilar Que se encuentra en el estudio viéndonos Y también quiero recordarles que hoy es el Día Mundial de la Salud El tema de este año es pequeñas picaduras, grandes amenazas Imagínate nada más que en América tan solo Somos poco más de 900 mil habitantes Pero hay un dato muy interesante Que aproximadamente 500 mil millones de habitantes Estamos expuestos a que nos pique cualquier insecto Y tengamos alguna enfermedad grave ¿Qué te parece? Particularmente, no, y es interesante Y particularmente en esta región Lo que es Atlético y Zucar de Matamoros ¿Dónde están, dónde coincide este tema de la campaña a nivel mundial Enfocada a la salud? Es el tema de los alacranes en la parte sur del estado Y el tema de lo que es el dengue Particularmente en Zucar de Matamoros Igualmente el paludismo Así es que hay que estar muy al pendiente Muy atento Sobre todo porque también coincide con que esta es una temporada De máximo calor De proliferación de insectos Y también de lluvias Lo que también genera Y hace que aumente la producción de mosquitos Particularmente de los que transmiten el dengue Así es que hay que estar muy al pendiente Y esto se lo comento también Porque este día en varios estados Y en varias localidades De nuestro estado polano Se puso en marcha ya El programa que combate A el mosco transmisor del dengue Y hay que recordar que tan solo el año pasado Dos muertes ocurrieron en nuestro estado Por causa del dengue hemorrágico Así es que esta prevención va para todos Y si tienen sus trevejos, cacharros y demás Pues hay que sacarlos de la bodega Y que eviten que se acumule agua Para que no prolifere en Moscú Pero vamos ahora sí con la información Vamos con la información El programa Policía Escolar Se puso en marcha en la Escuela Secundaria Técnica Número 104 ¿De qué trata? ¿Cuáles son los detalles? Ve a usted la siguiente nota Arranque el programa Policía Escolar Con autoridades de la comuna Y de la Escuela Secundaria Técnica Número 104 El cual está enfocado a conformar un grupo En que alumnos y profesores Vigila el comportamiento y actitud de sus compañeros Además de reportarlo a la autoridad más cercana El proyecto Policía Escolar Es uno más que viene a complementar El proyecto general de seguridad pública Vale la pena comentar que Dentro de la estructura orgánica El presidente de Buenos Aires destruyó Que se estableciera un área específica Para este tema De manera que dentro de la dirección de gobernación Que está dentro de la dirección general De seguridad pública y gobernanza Hay un área que se llama Prevención del delito y participación social Entonces esta área es la que se encarga De darle seguimiento a programas como Policía Escolar Es de vecino Perdón Sí, vecino alerta Tenemos otro programa Que, bueno, el que acabamos de instituir Que tiene que ver con Foros Foros de adicciones Foros de prevención Este programa particularmente De policía escolar Es la organización dentro de una escuela Para conformar un grupo Por cierto, ya capacitado en esta escuela Donde acabamos en la 104 En donde los alumnos y los profesores Un representante de cada grupo Como lo acaban de ver Nos ayude a vigilar el comportamiento De sus compañeros En caso de detectar actitudes O, este, sobre todo Acciones anómalas Que tiene que ver con alguna actividad Que no, que no esté dentro de las buenas costumbres O que sea un síntoma De una De un comportamiento inusual Javier Machuca comenta Que este programa ayudará A prevenir problemas Como el pandillerismo Bullying Droga adicción Así como el de dar apoyo Al alumno que lo necesite Nos puede ayudar a prevenir Y a darle Pues su justo tratamiento En ese sentido Para que no se convierta En un problema mayor El pandillerismo Hasta el tema De adicciones En algún momento En que los chavos Estén haciendo bullying Todas estas situaciones Van a ser detectadas Por los chavos Y nosotros vamos a complementar El ejercicio Por lo que quiero decirte que Explicó además Que en este momento Se realizan proyectos Enfocados a prevenir El comercio de drogas En Atlixco Tal es el caso De este programa Policía Escolar Y el del programa K9 En el que se adquirirá Perros entrenados En la búsqueda de drogas Es probable En esta escuela Arranquemos también Uno de los ejercicios No es importante Que forma parte De este proyecto Que es el Este El K9 Vamos a traer O se va a adquirir Perros fundamentalmente Adiestrados Para el tema De detección de drogas Entonces Si te das cuenta Lo que estamos haciendo Es hacer una serie De acciones Que tengan que ver Con el tema De seguridad pública Fundamentalmente Y que se vayan Complementando Entre la sociedad Las escuelas Y la autoridad Para cerrar La pinza En el tema de seguridad Estamos de vuelta Rosa Isela Y bueno Pues ya escuchamos Los detalles De esta información En el sentido De que se van a ir creando Comités O grupos En el interior De cada De cada escuela Para que coadyuven Con el tema De la seguridad Pública Es Es muy importante Hacer esto Hay que recordar Que solamente Hay algunas escuelas Que logran tener Su seguridad privada Pero de ahí en fuera Casi la mayoría De las escuelas públicas No tienen seguridad Y la única seguridad Que se puede establecer Es a través De los maestros A través De los padres De familia Y más que nada De los alumnos De los chavos Que se dan cuenta Que a qué se dedica El compañero Si fuma Alguna droga Si consume Alguna droga Si está Haciendo algún delito O si realmente Está en problemas De carácter Psicológico Hay que aplaudirle A esta institución Pues el tipo de programa Como estos Además como lo escuchamos En la nota Van a llevar perritos Entrenados Para que puedan detectar Si algún alumno Lleva un tipo de droga Y pues eso es muy importante Porque ese es un tema Ya tan común Que en cualquier lado Puedes ir y consumir droga ¿No te parece? Así es Así es Qué bueno que implementen Este tipo de programas Felicitaciones a los alumnos De esa institución Fíjate que ahora mencionaban No solamente el bullying Sino el cutting Que es este Aquellos jóvenes Que se sienten Este Lesionados En su familia No aceptados Pues esto Agarrar esto del Cúter Para hacerse daño Y bueno Pues de alguna forma Esto es lo que va A ayudar Los policías O la policía escolar A prevenir Algún ilícito Pero sobre todo A prevenir Que algunos De los alumnos Cometan este tipo De acciones Que atentan Contra su vida Fíjate que yo conozco Varias Varias historias De tipo De niños Que como tú lo dices Sufren de cutting Y sí es muy común Verles marcas De cortaduras En las muñecas Y solamente lo que quieren Es un poco de atención Entonces papás Estén muy al pendiente De sus hijos Por favor Bueno pues Esto es el tema De la policía Ahora decirle Que en el marco De esta actividad De la presentación Y puesta en marcha De este programa Municipal De policía escolar También el presidente Municipal José Luis Gale Así anunció Que se espera Una inversión Cercana a los 300 millones de pesos ¿Para qué? Bueno pues Para un nuevo hospital Esta es la información Un costo De más de 3 millones De pesos Se prevé Que tendrá La creación De un nuevo hospital En el municipio Tendrá una capacidad De 30 camas Con la posibilidad De crecer Hasta 45 Además ofrecerá Atención Para la secretaria De salud Estoc Seguro popular Y tendrá centro De rehabilitación Va a ser un hospital De 30 camas Con Con Posibilidad De crecer A 45 Va a tener Un costo De 300 millones De pesos Aproximadamente Un poco más Va a también Tener Un Además del hospital Va a incluir El Estep O sea Va a ser Para el seguro Popular Va a ser Para toda La atención De la secretaria De salud Y también Va a tener Un centro De atención Para Los Adictos Que también Esa es una Buena noticia José Luis Donde está Donde está El terreno Cuesta Cuesta Alrededor De 26 Millones De pesos Y más La inversión Que se va a hacer En el hospital Alrededor De Comento Que esta Obra se llevará A cabo En conjunto Con el municipio Y el estado En el que El municipio Del terreno Y el estado Se encarga De la construcción Del hospital Yo le pedía Al gobernador Es que nosotros Ponemos el terreno Y el gobernador Que ponga La construcción Información de Isaac Nuevo Para 9 noticias Bueno pues Ese hospital A ver que pasa Y ya Escuchamos Que se va a construir Ahí en el Corredor gastronómico A un costado Corredor gastronómico Son dos hectáreas Como lo escuchamos Y 300 millones De pesos Que es una cifra Importante Ahora que va Que ver Lo que va a pasar Con el hospital San Juan de Dios Que se decía Si se cancelaba Si continuaba O si Sus Este Actividades Se reenfocaban A alguna otra Actividad Qué importante Es ese tipo De obras Ya que como Tenemos En varios programas Hemos mencionado Que el hospital De León Se satura Bastante Entonces Qué bueno Que vayan a hacer Ese tipo De hospitales Ojalá Y lo culminen Antes Antes de lo que dicen Porque en verdad Que la gente Es mucha la demanda En cuanto a médicos Así es Y vendría A ayudar Un poco O mejor dicho Un mucho A lo que es El hospital Integral de León Que también Insisto Hace falta Que lo amplien Porque es mucha La demanda Que día a día Tiene Ahora vamos Con la información O con las noticias Vamos a ver Las noticias Internacionales Aunque la OTAN Fue fundada Hace 65 años Como una fuerza De seguridad Colectiva Para muchos Se convirtió En una mera Fuente De conflictos Armados En todo el mundo El 65 aniversario De la OTAN El debate Sobre la expansión De la alianza Sigue siendo Muy polémico De hecho Muchos consideran Que con su ampliación Esta rompió La promesa Que le hizo A Rusia Tras la caída Del telón De acero La grabación Hecha De una conversación Entre dos embajadores Rusos Sobre la situación En Ucrania Es falsa Hecha para distraer La atención Pública De los errores De los diplomáticos Occidentales Respecto a Ucrania Según una fuente En la cancillería Rusa Washington Organizó la protesta En la capital Ucraniana Para instalar Nuevas bases De la OTAN En la frontera Con Rusia Y saquear Ucrania Imponiéndole Los préstamos Del Fondo Monetario Internacional Según el economista Paul Craig Roberts No hemos pagado Por el gas ruso Porque Rusia No nos da el dinero No es una broma Ucrania considera Que su incumplimiento De los compromisos Asumidos En el contrato De su ministro De gas ruso Se debe A que Rusia No le subvenciona En el caso De activar Las sanciones Contra Rusia Las pérdidas De la Unión Europea Podrían llegar A un billón De euros Dijo el consejero Presidencial ruso Para la integración Económica Regional Sergei Glaciev El restaurante El Amigo Valente Carpas elegantes Y monas De todos los tamaños Estamos las 24 horas del día Los 7 días de la semana Te esperamos En la premia privada Río Martínez de la Torre Número 9 Colonia Ávila Camacho Alquilador Adán La experiencia Y calidad Nos respalda Estamos de vuelta Gracias por continuar Con nosotros Les recuerdo Que estamos En las redes sociales Es la invitación Para que usted Haga uso de ellas Estamos en Arroba 9 Noticias Y Facebook 9 Noticias Arlesco También estamos En los mensajes En texto ¿En qué número Rosa? Dos cuarenta y cuatro Ciento catorce Veinticino a veintisiete También nos puede ver A través del canal De YouTube Teleweb Atlixco Un saludo a María Aguilar Que nos ve desde el extranjero Siempre está muy al pendiente De las noticias De su ciudad ¿Cómo ves Lalo? Así es Es lo que me gusta Como también me gusta Que el día de ayer Estábamos ahí Buscando información De los manifestantes Nota de la que vas a hacer referencia En unos minutos Y alguien pasó Y me dice Oiga Y este Oye Si esta nota Mañana la van a pasar En nueve noticias Le digo Pues sí Dice Bueno Entonces ahí estamos Al pendiente De eso habla Que nos están siguiendo Que están al pendiente Y eso es Gracias a usted Que ha hecho posible Este esfuerzo informativo Sin usted No seríamos Nada Pero con usted Somos nueve noticias Y hacemos el gran equipo De reporteros Así es que La invitación está Para que usted Haga uso De las redes sociales Nos llame por teléfono En fin Que nos reporte Lo que ocurre En su comunidad Y en su colonia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que ya es Es la noticia Bueno Ni siquiera Es noticia Es lo común De todos los días Que ven Un poquito Despejado La calle O la carretera O a veces Ni siquiera está despejada Pero le aceleran ¿Verdad? Sí, sí, sí Siempre están Echando carreritas O también asaltan Es muy común Que asalten En estos autobuses ¿Y a dónde fuimos El domingo? El sábado El sábado Fuimos Fuimos No me acuerdo No sé dónde estuvimos No, sí Estuvimos con Don Valente Celebrando Su aniversario Su diecinueve Su décimo noveno Aniversario Porque ese día Estaba ¿Cómo se dice? El décimo noveno Aniversario Del amigo Don Valente En este restaurante De Don Valente Sevilla Allí desde aquí Nuevamente Agradecemos Por la invitación Y por la preferencia Con este espacio Informativo Ya que Bueno, pues Estuvimos ahí En su festejo Y pues Lo que a mí me gustó Mucho La cantidad de personas Que acudieron A convivir con él Que acudieron A celebrar con él Este aniversario También El espectáculo Que se ofreció E igualmente El espíritu De anfitrión De Don Valente Para con nosotros A quienes nos trató De maravilla Claro que sí Fue un evento Muy cálido Estuvo excelente Yo me divertí muchísimo Este Pancho Corrales Estuvo con nosotros En nuestra mesa No, Pancho Torres Y Basila Corrales Y Basila Corrales Estuvieron con nosotros Cantando No, no, no En verdad Que te oigan Y ahorita se hagan Los sombrerazos Es lo que queremos ¿No? Sí, están Están Invitados Y están convocados Para el gran reto El gran enfrentamiento Entre Pancho Torres Y Basila Corrales Ellos prometieron Que se iban a enfrentar Aquí en las instalaciones De Teleweb Iban a ver Un enfrentamiento musical Así es que Estamos tratando De ponernos de acuerdo Con ellos Para ver ¿Qué día podría ser? Y sobre todo Pues llevarles a usted Las incidencias De este enfrentamiento Musical Claro que sí Esto fue un poco De lo que vivimos ahí Y en la pila del bautismo Cantaron Por reírse Llores Ya viene amaneciendo Y a la luz El cielo Y a la luz Levanta Que de mañana Y mira que ella amaneció Las estrellas del cielo Quisiera aparecer ¡Apachón! ¿Qué es para salvarte? ¿Qué es para agradecerle a Dios? ¡Apachón! 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 Música ¡Apachón! Hoy por ser esta Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felizidad ¡Apachón! Las입as De mis cintiones Este día Hoy voy a volar Hoy voy a ser Día de tu santo Me venimos A cantar Un aplauso para Valente Híjole, pues estuvo re bueno Un aplauso para don Valente Sí, un aplauso y felicidades Para él, para su señora esposa Para sus hijos que forman parte De esta gran empresa Para los trabajadores Para sus empleados, sí, la verdad es que es un servicio muy eficiente Muy bueno, muchísimas gracias Y luego vamos a presumir Estábamos ahí Y dijimos, ¿ahora qué nos van a servir? ¿Nos servirán o no nos servirán? Y ya después de que estábamos ahí viendo Que nos llegan con nuestro Consome Delicioso, con huevos de codorniz Con huevos de codorniz Yo nunca lo había probado, pero en verdad es una delicia Y usted cree que sacrificadamente que nos lo echamos Luego, un espagueti Y con quesito, toda la cosa Y ya dijimos, pues yo creo que hasta aquí termina la cosa, ¿no? Pero después que llegan a algo así como que con una parrillita Y con carnita asada Este, sus Tenía de todo Sus choricitos Salchichas Carne enchilada Tachera Bistec Tenía de todo Estaba bien surtida Así es Sus, este Sus tortillitas Y entrale Ahora se comenzó a entrar Sus nopalitos y sus cebollas Ay, no, es delicioso en verdad, ¿eh? Así es Lo único que nos faltó es llevar un topper Para traernos el Itaca Y sí queríamos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí Y este Pero realmente Esto Yo quiero agradecerle personalmente Y a través de este medio A Don Valente Y a toda su familia Y no solamente yo Toda esta empresa A Don Valente Por la confianza que ha tenido para esta empresa Para Nueva Noticias Para, este Pues promocionar su evento Y sobre todo para Compartirnos parte de su alegría Que es este diecinueve aniversario Claro que sí También un agradecimiento muy especial A alquiladora Dani A Don Dani Muchísimas gracias Usted acaba de ver En el corte anterior Es nuestro nuevo integrante De Teleweb De Nueva Noticias Así es En verdad estamos muy agradecidos Y muy contentos De que usted forme parte De nuestra familia Desde aquí le mandamos Un saludo muy especial Así es Don Dani dijo Yo quiero anunciarme con ustedes Yo estoy dispuesto a hacerlo Así es que ya Este Ya me conectaron Todas las televisiones De mi casa A ustedes los veo A Rosa Isela La conozco de ahí Casi enfrente de la casa Así es que Pues estoy listo Para apoyarlos Y vamos a Créamelo Don Dani Que vamos a aprovechar Su ayuda Y su Este Pues sus ganas De colaborar con nosotros Claro que sí Le reitero en verdad El agradecimiento Y esperamos tenerlo aquí Muy pronto Para una entrevista Para que nos diga bien Cuáles son sus paquetes Y si usted Si usted quiere Este Rentar sillas Mesas Lonas Don Dani Es el indicado En verdad Así es Y ahora vamos con lo bueno Porque lo que estamos viendo acá Es un paquete Escola Rosa Isela ¿Qué contiene? Pues fíjate nada más Estamos en el mes del niño Y por eso En Teleweb Nos ponemos guapos Este es un paquete Este es un paquete Que contiene Una memoria USB Entre otros artículos Como un cuaderno Unas gafas Lapiceros En verdad Está muy bien surtido Este Usted muy al pendiente La temática Es la siguiente En las semanas Vamos a estar hablando De un tema Cada día Le vamos a ir dando Una pista El viernes Que demos la última pista El primer televidente Que nos llame Diciéndonos El tema Del que estuvimos hablando En la semana Se va a llevar Este paquete Así es que Pues mucha suerte A todos los niños Que participen Con nosotros Y esta es una invitación Y este es una Un regalo Una cortesía Por parte de Teleweb Para todos nuestros Televidentes Pero para todos Nuestros televidentes Chiquitines Claro que sí La pista del día de hoy Ponga usted mucha atención Es Viajo a una velocidad De 200 kilómetros Por segundo Se la repito Viajo a una velocidad De 200 kilómetros Por segundo Le vuelvo a repetir En la semana Vamos a estar dando Más pistas El día viernes Que es el día Que vamos a la última pista Usted nos tiene que enviar De qué tema Tratamos en la semana Y se puede llevar Este paquete Que está muy bien Le voy a decir Tiene libretas Tamaño profesional De Disney Channel Reglas de 8 centímetros Igual de Disney Channel Lápices Rompecabezas Pin Goody De Toy Story Un mini balón De fútbol americano De ESPN Y stickers Del logo de Disney Junior Y sus rompecabezas Sus rompecabezas Sacaba una memoria Está muy bien surtido En verdad Unas gafas Sí Por si el niño va desvelado Después del domingo Que se haya Se haya divertido mucho Pues lleva sus gafas No es muy común Que los niños El domingo En la noche Están haciendo tarea Sí, verdad Entonces si se desvelan Ahí tienen sus gafas Para que el otro día Se puedan presentar Uy, es un martirio Eso de hacer las tareas Los domingos Sí, claro que sí Ay, que feo Bueno Ahora vamos con más información Rosa Isela Enedina Rosas Vélez Fue detenida este domingo Lo que motivó A que se manifestara El frente En defensa de los pueblos Por la tierra y el agua Esto en nuestro ayuntamiento Vea usted la información completa El frente Para la defensa De la tierra y el agua Se manifestó Frente al palacio Municipal Para exigir La liberación De Enedina Rosas Vélez Presidenta Del comisariado Ejidal De Xonagayucan Quien fue detenida Por elementos De la policía Durante una reunión En el municipio De Topiojuma A Cielo Narro Juan Carlos Flores Diligente De dicha Organización Entonces El día de ayer Alrededor de las 10 de la noche 15 patrullas 15 camionetas De la policía estatal Llegaron al poblado De San Juan Amecac Con la intención De detener Al comisariado De bienes comunales Avelino Velasque Estapia Entonces Llegaron De una manera violenta Forzaron La chapa Del domicilio Pues para Tirar la puerta Abrir la puerta Entonces De ahí llegaron A destrozar Toda la casa Buscando Al señor Avelino No lo encontraron Pero entonces Si asustaron Amagaron A lo que es toda Su familia Su esposa A su mamá Y a sus hijos Que también Tienen discapacidad Entonces Posterior a eso El día de hoy A las 12 del día Se tuvo una reunión De comisariados ejidales En el municipio De Tepeajuma Donde estaba presente La comisariada De San Felipe Xonacayuca Medina Rosas Vélez Y bueno Un campesino Del ejido De la revolución La llamó Para que saliera Del lugar De la reunión Y fue en ese momento Que la policía La detuvo Y entonces En ese momento La policía La detuvo Hubo compañeros Que le inquirieron Le preguntaron Que por qué Se la querían llevar Entonces Los policías Pues lastimaron Cachetearon Cachetearon Golpearon A la gente Que estaba Alrededor Y le pusieron El arma Las armas De fuego En la espalda A los compañeros Campesinos Y entonces Fue que Se la llevó La policía Apostados Frente al palacio Municipal Y vigilados Por elementos De la policía Municipal Agrupamiento Antimotines Los inconformes Aseguraron Que continuarán En su lucha Para impedir La instalación Del gaseoducto Ello pese A la persecución De que están Siendo víctimas Algunos De sus dirigentes Si este Desde el día de ayer Este comenzó Una embestida Regional Como ya lo habíamos Anunciado Desde el día Que se hizo El encuentro Aquí en Atlixco Este Una embestida Por parte del gobierno De Rafael Moreno Valle Y en este caso También del presidente Municipal José Luis Galeazzi Pues hacia los pueblos Que nos estamos Oponiendo A este Este proyecto De muerte Esta bomba de tiempo Del gasoducto En las faldas Del volcán La semana pasada El cabildo En pleno Autorizó En sesión La licencia Y uso de suelo Para la colocación Del gasoducto Que atravesará Por lo menos Tres poblados Del municipio De Atlixco Y a partir De este miércoles El gobierno local Convocará Diferentes sectores De la población Para explicar La importancia Del proyecto Y que este No representa Ningún peligro Información De Eduardo De Eduardo Pérez Jardines Para Nueve Noticias Bueno Pues este Este es tema Que ya Hemos estado hablando Casi todas las semanas Nada más Hay que hacer El agregado De que Sobre este tema Habló también Javier Machuca Vargas Que es el Director General De Seguridad Pública De Gobernanza Quien dijo Que el Ayuntamiento Pues se mantiene Al margen De este asunto Una vez Que esto La detención De esta persona De la señora Enedina Obedece A una orden De aprehensión Girada por la Procuraduría General de Justicia Ello Tras acusarla De pues Impedir Una obra Pública Así es que Hasta ahí El tema Y nada más Saber Que va a pasar Con esta persona Y hasta el momento Si va o no A seguir detenida Allí en el Centro de Reinserción Social Vamos con más Información Rosa Isela Pero tienes Un mensaje De texto Terminación 5362 Que nos pregunta ¿Cuál es la Contraseña Que dijimos Hace un momento? Le repito No es una Contraseña Son pistas Entonces La pista Del día de hoy Es Viajo A una velocidad De 200 kilómetros Por segundo El día viernes Vamos a repetir Las cinco pistas De la semana Y usted tiene que Adivinar De qué tema Estamos hablando Si usted Adivina Es el primer El primer Este Que nos envía El mensaje De texto Y adivina De qué tema Estuvimos hablando Se va a llevar Este paquete Que posiblemente Vayamos agregándole Otras cositas Entonces Esté muy al pendiente Le repito La pista Viajo A una velocidad De 200 kilómetros Por segundo Es un carro O es un avión Es un avión Es Superman Es un conejo Un conejo A lo mejor Bueno Pues ahí están Cuatro opciones A lo mejor Hay otra Y es la más acertada Entonces Usted Vaya Este Preparando Sus Sus respuestas Y el final Al final El viernes Estaremos Conociendo Por parte de usted Si ya tiene Todas las pistas Y si ya supo Cuál es la respuesta Pues inmediatamente Llamamos al 244-114-2127 A ver que esto Se va a ir haciendo Más choncho El regalo ¿Verdad? Sí, claro que sí Esperemos que Si usted quiere patrocinar Le vamos a hacer Cuatro menciones diarias Cuatro en repetición Serían Ocho por cinco días A la semana Cuarenta Si nos quiere patrocinar Algún juguetito El que usted guste Con mucho gusto Le vamos a agregar Este paquete Para que cualquier persona Se lo pueda llevar Bueno, ahora le comento Que hay obra pública No solamente En nuestro municipio Sino en Tepejuma Y sobre esto Nos comenta El presidente municipal De esta demarcación El presidente municipal De Tepejuma Comenta que Un mes de su administración Ya está listo El presupuesto Y recurso Del fondo Para la pavimentación Conocido como FOPEDEP El cual será otorgado En días próximos Esto después De que recibiera Una administración Con grandes deficiencias Así es, mira Seguimos trabajando Ya Afortunadamente La Secretaría de Finanzas Nos ha informado Ya que los recursos Del fondo De pavimentaciones Mejor conocido Como FOPEDEP Del presupuesto De esta demarcación Ya está En las arcas Del propio estado Y que en días próximos Va a ser trasladado Obviamente A las cuentas Del municipio Para que de manera específica Podamos arrancar Ya con obras Con un teatro A la del libre Con calles Y adoquinamientos En algunas otras calles Hemos realizado ya Nuestra reunión De local de MUN Para que con ello Podamos ya Priorizar las obras En cargo De nuestro municipio Y poder arrancar De manera inmediata En las localidades De que conforman El municipio De Tepejuma Con obras inmediatas Sánchez Martínez Indica que gracias A este recurso Apoyará de manera Significativa La ciudadanía Pavimentación Pavimentación Alombrado público Y la creación De un teatro Serán las obras Que de manera inmediata Se priorizarán Estaremos iniciando Con el alumbrado Del camino que va De Caja de Agua A la comunidad De La Magdalena El cual es Rededor de cerca De un kilómetro El cual tiene que transitar Hombres y mujeres En plena oscuridad En medio de los campos Y que es el único acceso Que existe De manera pavimentada Hacia la localidad De La Magdalena La cual va a ser La primera obra Con la que vamos a arrancar Ya de los recursos propios No de los gestionados Sino de lo propio Así como la construcción De un teatro Al aire libre En el Zócalo De Tepiojuma El cual es de un fondo De cultura también Del presupuesto De gracias a la federación Así como la pavimentación O mejor dicho El adoquilamiento De la calle Miguel Hidalgo En el rodeo Y de una calle También en la colonia Independencia Explica además Que en apoyo A evitar el rezago En su municipio Priorizará también La creación de obras De agua potable De servicios básicos Y de infraestructura A través de la Secretaría De Desarrollo Social Y de las demás dependencias Del gobierno del Estado Y del gobierno Este federal Se trata de priorizar Las obras De agua potable De electrificaciones De servicios básicos De infraestructura como tal Para que con ello El rezago que existe En nuestros municipios Pueda quedar subsanado Y con ello también Poderle decir A los propios Habitantes De nuestra localidad Que obviamente Sabemos Que esas situaciones Quizás hayan cambiado En las cuestiones De las propias Reglas de operación Del fondo De infraestructura Municipal Las cuales solamente El 70% Ahora tiene que ser Invertido De manera directa En estos Rezajos En apoyo al migrante Su municipio Ingresará al programa 3x1 En el que la Federación El Estado Así como el municipio Aportará un peso Por cada peso Que invierte un migrante Hemos buscado La manera de participar En los programas Del gobierno federal A través de la Secretaría de Sobre Social De 3x1 Por migrantes El programa 3x1 Para migrantes Consiste En invertirle Un peso A la Federación Un peso El Estado Un peso El municipio Y un peso Los migrantes Para proyectos Productivos En beneficio De la gente De nuestro municipio O para infraestructura Como tal Aquí lo importante Es ponernos de acuerdo Con los migrantes Ponernos de acuerdo Con la Secretaría De Desarrollo Social Y obviamente Con los propios Este Habitantes De nuestro municipio Cuál es la parte Importante Que a ellos les interesa Y buscar la participación Así como tener La representación No solo servidores Sino dos presidentes Municipales Más el de Atisivacán La presidenta de Atisivacán Y el presidente De Tiotlaco Los cuales participamos En representación De los presidentes Municipales Del Estado Donde Junto con el El demás comité Mejor conocido Como COMAM Vamos a poder Designar Cuáles son las Obras proletarias No solo en el municipio De Tepiofuma Sino en todo el Estado Información de Isaac Nuevo Para Nueve Noticias Bueno pues ahí está La información Recordarle que estamos En las redes sociales Y hacerles nuevamente La invitación Para todo nuestro público Que participe En este Denominado Rally Claro que sí Del Día del Niño Le recuerdo La pista Es viajo A una velocidad De doscientos kilómetros Por segundo Puede estar usted En contacto Con nosotros A través de las redes sociales Twitter Arroba Nueve Noticias Facebook Nueve Noticias Atlics Con mensajes de texto A los cuarenta y cuatro Ciento catorce Veintiuno Veintisiete Y ahora con que vamos Vamos con la información Estatal Sin problemas Concluyó la aplicación De la evaluación Nacional Del logro educativo Entre los sesenta y nueve Mil ochocientos alumnos De mil trescientos ochenta y cinco Planteles de educación Media Superior En la entidad Aseguró el secretario General de la sección Veintitrés Del sindicato nacional De trabajadores De la educación Emilio Salgado Néstor El sindicato De trabajadores De limpieza Recolección Y actividades General Ignacio Zaragoza Presentó ante la junta local De conciliación Y arbitraje Número tres Una demanda Para exigir La titularidad Del contrato colectivo De trabajo En el organismo operador De los servicios de limpia Del ayuntamiento De Puebla Para evitar un atraco A la propiedad Y derechos De los pueblos indígenas De la sierra Nororiental Y daño ambiental A la zona De recarga De mantos acuíferos Y manantiales De las comunidades De Coetzalan El grupo parlamentario Del Movimiento Ciudadano Planteó la cancelación De concesiones A las mineras De esta región Del estado de Puebla Y la creación De un órgano legislativo Que investigue el caso El Instituto Federal De Telecomunicaciones Desmanteló Nueve estaciones De radio comunitaria Conocidas Como radio piratas Que operan En el país De las cuales Ocho se encontraban En Puebla En los municipios De Chignahuapan Huehuetlán Zacatlán Acatlán de Osorio De Huitzingo Y San Gabriel Chilac El secretario De trabajo De Estados Unidos Tomás E. Pérez Y el secretario De trabajo Y previsión social Alfonso Navarrete Prida Firmaron hoy La declaración ministerial Conjunta Para llevar a cabo Consultas en el marco Del acuerdo de cooperación Laboral De América del Norte Acuerdo laboral Paralelo Del tratado De libre comercio De América del Norte A fin de informar A los trabajadores mexicanos Sobre sus derechos laborales Al amparo De la legislación De Estados Unidos En teleweb Todo a ti Es mes del niño No te pierdas El lunes a viernes A las siete de la noche Durante todo abril Las emisiones De Nueve Noticias Y participa En el rally De conocimientos Donde podrás ganar Cada semana Fabulosos premios Únete a nuestro equipo De ganadores Porque Teleweb Si te conecta Alquilador Abraño Alquilador Abraño Te ofrece todo Para tus eventos sociales Sillas Mesas Manteles Carpas elegantes Y monas De todos los tamaños Estamos las 24 horas del día Los 7 días de la semana Te esperamos En la premia privada Río Martínez de la Torre Número 9 Colonia Ávila Camacho Alquilador Abraño La experiencia en calidad Con su estado El restaurante El Amigo Valente Te invita a festejar Su 19 aniversario Conejo Arrachera Gran variedad de cortes Y muchos platillos más Te esperamos En el Boulevard Doctor Rafael Moreno Valle En 1810 Ven, festeja Y disfruta Del placer de comer Solo en el restaurante El Amigo Valente Te esperamos Estamos de vuelta Y le recuerdo Que el 244-114-21-27 Es el número Al que usted nos puede llamar Y está a su entera disposición Para los mensajes en texto Y el Whatsapp Pero también estamos En las redes sociales En Twitter Arroba 9 Noticias Facebook 9 Noticias Atlixco Y como lo dice Lalo El número de teléfono Es el 244-114-214-215 Ahí estamos recibiendo Todos sus comentarios Sugerencias Lo que usted gusta Enviarnos Con mucho gusto Lo recibimos Y le damos lectura En este espacio informativo Fíjate que estaba Yo viendo un dato curioso En 1916 El 55% De todos los autos Eran modelos T De la Ford Motor Company El Ford modelo T Fue nombrado El automóvil Más influyente del mundo En el siglo XX Al poner a América Sobre ruedas Un día como hoy Pero de 1947 Fallece Henry Ford Impulsor de la industria Automotriz estadounidense Así es Y como creció Esta industria Y el asunto era Bueno No puedo vender carros Salen muy carros Pues hay que hacerlos Masivos ¿No? Entonces empezó A ser el carro Más Este Más de uso Más de uso Popular Sí Y pues esto Alcanzó Dimensiones Inimaginables A tal grado De que Pues un referente Aunque no es la Ford Pero aquí en nuestro estado La Volkswagen Sin duda alguna Es la empresa Que Pues que genera La mayor parte De los De los trabajos Para los cientos De poblanos Que participan En esta empresa Y que están allí Y ahora pues con eso De que se viene Audi Pues habrá que ver Cuántos son los trabajos Que se generan Y esto habla De mano de obra Especializada Calificada De trabajo Para los cientos De familias Que hay en nuestro estado Y también De generación De recursos Porque a final de cuentas Hay una empresa Hay Y hay trabajadoras Y esto se reparte Entre las familias Entonces si nos va Bien Con estas empresas Nos va bien A todos Sí, claro que sí Y otra información Integrantes de la asociación Adopte una obra de arte Visitaron varios templos De nuestra ciudad Con el fin De restaurar las obras Que tenemos en Atlixco Vean la información Completa Los estados En los que se ha avanzado Notablemente En el rescate De su patrimonio cultural Aseguró la presidenta Del consejo nacional Adopte una obra de arte María Irma Iturbide Quien adelantó Que está en puerta A la restauración Del retablo De la iglesia En el ejército Un ejemplo Puede ser Michoacán Han restaurado Una gran cantidad Atlixco En lo personal Este el consejo Que preside La señora Lissete Hospitalier De Maurer También tiene Muchísimos Avances O ejemplos De intervenciones Jalisco Huejotzingo Por supuesto Que alcanza Para su rescate Aunque hacerlo Es conservar La identidad De los mexicanos Está muy relacionado Con la identidad La identidad Como mexicanos Tenemos que sentirnos Tenemos que sentirnos Orgullosos Para empezar Tenemos que sentirnos Orgullosos De lo que somos De quienes somos De nuestra cultura Pero tú tienes que Pues llegar a verla Digna Para que te puedas Sentir Orgulloso De lo que tienes Eso es por un lado Por otro lado Es no nada más Restaurar Cuando tú tienes Restauración Cuando tienes Patrimonio restaurado Esto atrae turismo El turismo Genera riqueza ¿Por qué? Porque donde hay Mucho turismo Se empiezan a poner Tiendas Restaurants Hoteles O sea Esto detona Turísticamente Los lugares Europa vive del turismo Ya quisiéramos México tiene más riquezas Ya quisiéramos Vivir Del turismo Y no es solamente eso Sino que además De que los detona Turísticamente La gente Empieza a sentirse Orgulloso De su pasado Es nuestro Dijesimo quinto Aniversario Y eso se tiene Que festejar Cada año Hacemos una visita O nuestra asamblea Se realiza En diferentes sedes En esta ocasión Fue aquí en Puebla Y como parte Del programa Hicimos una visita A Tlisco Porque el Consejo Adopte una obra De arte A Tlisco Ha sido un consejo Muy activo Han restaurado Una gran cantidad De cuadros Han intervenido Retablos Han intervenido Algunos edificios Y entonces Bueno Es importante Para nosotros Que estamos En este medio Venir a A sensibilizarnos De los resultados De los trabajos Y de lo que falta Por hacer El Templo De la Merced Tercero En San Félix Y Santa Clara Así como San Francisco Fueron visitados Por los integrantes De la asociación Adopte una obra De arte De la importancia De su visita A la directora De promoción Y articulación Turística Isabel Santos Bueno También invitar A toda la gente Porque este patrimonio Pues es de De todos los Atlisquenses Que bueno Que nos apoyaran Con un peso Con dos Con lo que ellos quisieran O que adoptaran Uno de los cuadros Que se tienen Que todavía Se tienen que rescatar Porque hay mucho Cuadro De arte religioso Aquí en el municipio Que se necesita rescatar Los trabajos O sea Es dependiendo En qué tan mal El estado este Que es donde ellos Proponen Cuáles son los rescates Primeros También es para conocer Donde se han ido Los recursos Precisamente De lo que es Adopte una obra de arte En qué se han Este gastado Y bueno Es algo Este Que ellos vienen A investigar también Y que Y que no solamente Ese Eso es el municipio De Aclico Sino que ellos Están Vienen gente Presidentes De otros consejos A nivel nacional Y de verdad Están admirados Por lo que están Encontrando Por los rescates Que se han hecho Aquí en Aclico De los cuadros Que tenemos Tenemos desde el siglo Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y tenemos De diferentes Este De diferentes estilos Es de lo que es El barroco Información de Eduardo Pérez Jardines Para Nueve Noticias Estamos de vuelta Gracias por continuar Con nosotros La invitación Rosa Isela Recordarle a nuestro público Si es que no ha tenido La oportunidad de vernos Desde el inicio Si es que ya Está en contacto Con nosotros Es que Hemos sacado Esta Esta promoción Este rally De ahí Que es Con motivo Del día Del niño Y en que consiste Bueno pues Entregar En un paquete Escolar A quienes Participen Con nosotros En este rally En el transcurso De los días Estaremos dando Conocer Unas pistas Para que al final De la semana Que es el día Viernes Nos den La respuesta Que tiene que ver Con las pistas Que hemos dado A conocer En que consiste Este paquete Escolar Rosa Este paquete Contiene Libreta Tamaño Profesional Regla Lápices Rompecabezas El rompecabezas Es de Ratatouille ¿Qué te parece? Un pin goodie De Toy Story Un mini balón De fútbol americano De ESPN Y stickers Logo Disney Junior En el transcurso De la semana Esperemos que se unan Más patrocinadores Para que este paquete Se haga más grande Y se le pueda llevar Un niño Que nos adivine De qué tema Hablamos en la semana Le doy la pista Del día de hoy Es Viajo a una velocidad De 200 kilómetros Por segundo Es la primer pista Es ese pendiente En la semana Estaremos dando Las otras pistas Bueno Este es el tema El tema De la invitación Así es que Este usted El pendiente Y sobre todo Tenga a la mano El 244-114-2127 Para comunicarnos Sobre todo Los chavitos Para comunicarnos La respuesta Correcta El próximo viernes Ahora le comento Que este día A nivel estatal Y sobre todo Lo que nos interesa A nivel local Ya se fue Ya fue Dada a conocer Y ya se publicó La convocatoria Para la elección De las 11 juntas Auxiliares No se cree Que puedan generar Focos rojos O que haya conflictos En ellas Y también Comentarle Que hay modificaciones Una Es que Finalmente Y que bueno Que pasó Que los partidos Políticos Ya no van a estar Disfrazados En Con el Con el Lema De Pues Hay El círculo Amarillo ¿No? Quien sabe De que partido Será O La La bandera Tricolor Que quien sabe De que partido Será No Finalmente Ya la ley estatal Hizo modificaciones Y Pues Se autoriza O se Ve con Bueno Con Buenos ojos La participación De los partidos Políticos Pero también La gran oportunidad De que haya Planillas Ciudadanas Esta es la Información Con los ajustes Para que los partidos Políticos Participen En las elecciones De las juntas Auxiliares Y la eliminación De la elección De candidatos Mediante El sistema De usos Y costumbres El gobierno Municipal De Atlixco Publicó Las bases Se la convocatoria Para la renovación De las once juntas Auxiliares Proceso Que se llevará A cabo El próximo Domingo Veintisiete De abril La convocatoria Se va a hacer Pública El día de hoy Y el inicio De registros Sería Hasta el día De mañana Van a tener Un periodo De aquí Al día Once Para hacer Los registros Las planillas Correspondientes Pero antes De entrar A esa parte Y es que La convocatoria Se retrasó Debido a las Modificaciones Al artículo Doscientos Veinticinco De la ley Orgánica Municipal Los cuales radican En la eliminación Del sistema De elección Por usos Y costumbres Y abre la participación A partidos políticos Los cuales pueden ir Solo o en coalición O en su defecto Permita el registro De planillas ciudadanas Cuyos candidatos Deberán estar avalados Por el tres por ciento De los electores De la junta auxiliar Quiero comentarles Que nuestra intención Como este Ayuntamiento Era publicar Desde el día primero Como primer día A abril Desde abril Sin embargo Dado a lo que ya Deben tener conocimiento Que es el hecho De que hubo Modificaciones En la ley Orgánica Municipal Principalmente En el artículo Doscientos Veinticinco Que es el que Desde donde se desprenden Los mecanismos De elección En las juntas Auxiliares A las dos modificaciones El pasado día 31 de marzo Se nos pidió De dirección general Del gobierno Que contribuéramos Un poquito Para hacer las Adecuaciones Correspondientes Ya que iba a ser Muy incómodo Posterior retirar Una convocatoria Publicada Y modificar El director El director De gobernación Rodrigo Rodríguez Flores Agregó Que del 8 Al 11 De abril Será el periodo Para la inscripción De planillas Bueno Como lo contaba Este El director Jorge Moya La convocatoria Se publicará El día de hoy Y a partir Del día de mañana 8 de abril De las 8 De la mañana A las 4 De la tarde Estaremos recibiendo La documentación De todas las planillas Que vayan a participar El cierre Para recibir Documentación Sería el 11 De abril A las 12 De la noche Hasta esa hora Estaremos recibiendo Este La documentación Los requisitos Que deberán presentar Los aspirantes Y sus fórmulas son Igual Parte de los requisitos Que se están pidiendo Para que puedan Formar parte Los documentos Que se requieren Es Pues la declaración De aceptación De la candidatura Que deberá ser firmada Autografiada Por los postulados Copia del acta De nacimiento Declaración Bajo protesta De decir verdad De que cumple Con los requisitos Que exige La constitución Federal La constitución Local Y el código De instituciones Procedimientos Electorales Del estado De Puebla Y la ley Orgánica Municipal Constancia De vecindad De por lo menos 6 meses Antes de los plebiscitos Emitida por la Secretaría Del ayuntamiento Constancia De antecedentes No penales Expedida Por el agente Del ministerio Público Del distrito O autoridad Estatal Competente Carta De compromiso Firmada Por todos Los miembros De cumplir Con un pacto De civilidad Y respeto Con los acuerdos O resoluciones Resultantes En caso De que una misma Planilla Sea registrada Por varios Partidos Políticos Bastará Que los documentos Mencionados Se presenten Una única vez Una vez Deslistradas Las planillas No se podrán Hacer sustituciones Salvo por Fallecimiento O enfermedad Grave Para el caso De los ciudadanos Que de manera Independiente Pretendan ser Aspirantes Deberán Acompañar A la solicitud De su registro Una relación Que contenga Nombre Domicilio Clave De elector Y firma Autógrafa De cada uno De los ciudadanos Que respalden Dicha aspiración Que deberán Contener Cuando menos La firma De una cantidad De ciudadanos Equivalente Al 3% Del padrón Electoral De la demarcación Territorial Correspondiente La comisión Municipal De plebiscitos Órgano máximo De decisión Determinará La aceptación O negativa De cada una De las planillas Y la que otorgará La constancia De mayoría A cada una De las planillas Ganadoras Los miembros De las mesas Receptoras Que son representantes Del ayuntamiento Están facultados Para que en caso De que fuera necesario Se hiciera Uso De los esquemas De seguridad Pública Para salvaguardar La tranquilidad De todos De forma paralela Obviamente La dirección general De seguridad Pública Y Gobernanza Va a disponer El día De la elección De elementos Para que estén Visitando Que el procedimiento Se haga de forma Tranquil De transparente Información De Eduardo Pérez Jardines Para Nueve Noticias Hace unos momentos Recibimos un mensaje De texto Que dice Gracias a ustedes Por su gran programa De difusión Lo prometido Se hizo realidad La escuela Antonio Serrano Se siente orgullosa Por haber obtenido El primer lugar A nivel estatal En escoltas Felicidades Alumnos Y maestros Por sus triunfos Logrados Terminación 2058 Es por eso Que tenemos en línea Al señor Oscar Tatia Muy buenas noches Don Oscar Que gran noticia Nos acaba de dar Don Oscar Que tal Buenas noches Buenas noches Que tal Pues una buena noticia Que la Antonio Serrano Se lleva Este primer lugar Es a nivel estatal Verdad Si Claro que si Se participó A nivel De zona Obteniendo El primer lugar Normalmente A nivel región Igualmente En primer lugar Se fue a participar A nivel de estado Obviamente Con todas Las historias Del estado Y obteniendo Un orgulloso Primer lugar Nuevamente Pues muchas felicidades Estamos hablando De cuántos Son los integrantes Quien encabezó Bueno La capacitación Y estar al pendiente De las niñas Son niñas O niños Son niñas Es un proceso Es un proceso Del cual Se viene Logrando A partir De su enseñanza Que fue su inscripción Desde primero Segundo De cero Cuarto Quinto Hoy Hasta De quinto Año Si Logramos Ese objetivo De hecho Es el logro De todos Los maestros Porque ahí Se van formando El logro Del apoyo De los padres De familia La maestra De educación Mísica Que aportó Gran cantidad De su tiempo Ella viene Desde Puebla A trabajar Y aportó Mucho De su tiempo Haciendo ensayos El director El apoyo General Y logramos Ese objetivo La maestra Se siente Totalmente Orgullosa Para haber Logrado Este gran triunfo Y no Y nosotros Estamos contentos Porque esta noticia Prácticamente Nos las había Compartido Hace un tiempo Si no mal Recuerdo Nos mandó Usted Un mensaje Nos estrelló Bien Diciéndonos Que se iban A competir A la parte Estatal Y hoy Pues nos da Usted La buena De que Se llevaron A primer lugar Si claro Que si Efectivamente Un poco Más Porque me decía Tal vez Logremos Un buen Lugar Y estaremos Nuevamente Ahora si Contamos Con la presencia De los Chicas Para que estemos En su programa De cual Le agradecemos Bastante Su discusión No Al contrario Lo vamos a Recibir Con mucho gusto Sobre todo Conocer De cerca Como ha sido Este proceso De participación Que no ha sido Fácil Y también En conocer A las chicas La opinión De ellas Y como ha sido Esta competencia Claro que si Muchísimas felicidades Don Oscar Sabe usted Cuántas escoltas Participaron En este Concurso Estatal Pues aproximadamente Como cuarenta Escoltas Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Y recordar Rapidísimamente El nombre De las niñas Que participaron Pues a ver A ver si no se me pasa Alguna Jennifer Normalmente Jennifer Son dos chicas Con esos nombres Rosario Patricia No recuerdo Muy bien Los demás nombres Pero Estaremos con ustedes Ahí para que Platiquen con ellas Claro que si Con mucho gusto Usted será bien Recibido acá Y muchas Muchas felicidades A los padres De familia Que le dedican Mucho tiempo A las niñas Que también le dedican Mucho esfuerzo Y a los maestros Que Pues invierten Tiempo Invierten Conocimientos Y dedicación Para que A final de cuentas Se vea esto Reflejado En este Excelente lugar Que obtuvieron A nivel estatal Oscar Muchas felicidades Y muchas gracias Por este Enlace telefónico Muchas gracias A ustedes Por su difusión Y estaremos pronto Con Nuevamente Allá En tu programa Muchas gracias Gracias Don Oscar Que bien Si Muchísimas felicidades Y muchas gracias Por compartirnos Este logro Por hacernos partícipes Realmente sentimos Que es nuestro logro Esperamos con ansias Tener a estas chiquitas En nuestro espacio Informativo Hablando de temas De educación Fíjate que Un día como ayer Pero déjame decirte Bien de que año De 1943 Fue publicada La obra literaria El principito ¿La has leído? Yo sinceramente No la he leído Pues fíjate nada más Esta obra es considerada Como una obra Literaria infantil Pero la verdad Es que está llena De metáforas Y de aprendizajes Para adultos Como no tienes idea Esta obra Ha sido traducida A aproximadamente Doscientas cincuenta Este dialectos O idiomas Incluyendo entre ellos Al sistema De lectura braille ¿Tú ya la leíste? Yo ya Está hermoso En verdad ¿Sí? Sí, sí, sí Te lo recomiendo Bastante Bueno, pues ahí está Es una buena oportunidad Para leer El principito Y adentrarse Al imaginativo De los autores Pero también A ese gran imaginativo Que nos hace Llevar de un mundo A otro Que nos hace imaginar Sobre todo Que nos hace Ser mejores personas Rosicela Algo más que comentar Pues el día de ayer Fue el día mundial De la activación física Hay que recordarle Que es muy importante Que haga usted Alrededor de treinta minutos Diarios De cualquier ejercicio Saga a caminar A correr A divertirse En bicicleta Con su familia En verdad Usted se va a desestresar Va a gozar De buena salud Y evita a futuro Enfermedades más peligrosas Y mortales Ahí están Las invitaciones Y los recordatorios En cuanto a las fechas Así es que Prácticamente Estamos llegando Al final De este espacio Informativo Ya hablamos Ya dijimos Ya nos vamos Rosicela Que tenga una excelente noche Pásenla muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!